Anonymous. ¿Ha escuchado hablar de Anonymous? Pues se lo hago sencillo. Es la nueva forma de ataque digital a las grandes empresas y gobiernos más poderosos del mundo. Anonymous es una red colectiva de hackers informáticos organizados desde el año 2004. Han realizado ataques contra los sitios web de gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra y España. Y han atacado el sistema operativo de grandes empresas como Visa, Mastercard y Amazon por el bloqueo que éstas hicieron a los fondos de Wikileaks. También Anonymous ha intervenido en los gobiernos de Libia, Túnez y Siria en protesta y apoyo a las revoluciones sociales. Hola a todos, hoy es un día muy especial para Anonymous. Anonymous. Hemos presenciado como el imperialismo nos arrebata la libertad de expresión, nos golpea con su vara de poder y nos enseña a quien manda. Esta vez Anonymous ha sido golpeado de una manera cruel al presenciar un insulto hacia el pueblo. Hoy Anonymous, el mundo, se une como nunca antes para combatir al enemigo. La máscara que utiliza Anonymous para comunicar sus mensajes se ha convertido en un verdadero símbolo de la agrupación. La forma de ella corresponde al rostro del anarquista británico del siglo XVII Guido Fawkes, quien fue ahorcado tras burlar con explosivos al parlamento inglés. Motivados por este símbolo denominado por ellos como mártir, es que Anonymous busca combatir la corrupción, los bajos presupuestos para fines populares como la salud y la educación. Estímulos que van acompañados sin un afán de lucro más que atacar a los grupos de poder en beneficio de la gente. Vamos a atacar de manera masiva. Anonymous demostrará de lo que es capaz con su única y más grande arma. La voluntad de un pueblo oprimido. Entendemos que si tenemos que llevar la economía de los Estados Unidos a un nivel crítico, lo haremos. Por favor reaccionen a esta última advertencia. Hablamos en nombre de Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Perú, Chile. Somos legión. No perdonemos. No olvidamos. Poco a poco Anonymous se posiciona en Latinoamérica, acercándose a Colombia, Venezuela, Ecuador y ahora Chile. Para el lunes 30 y martes 31 de julio, Anonymous ha anunciado un ataque informático a las principales empresas del país y entidades de gobierno. Un ataque hacker que promete dañar considerablemente los intereses de los grupos económicos más poderosos de Chile. Para, según ellos, hacer justicia a favor del pueblo. Ciudadanos de Chile y el mundo. Desde hace más de un año que el pueblo de Chile ha comenzado a despertar, ha buscado que los poderosos dejen de abusarlos y que la justicia social avance en cada rincón de esta hermosa patria. Y aunque el gobierno ha demostrado una desalentadora sordera y una represión que no se veía desde los tiempos de la dictadura, aún así, su pueblo se ha parado con dignidad y fuerza reclamando sus derechos. Sabotearemos páginas chilenas, filtraremos información y dejaremos fuera de servicio a sitios emblemáticos del país. La operación se realizará los días 30 y 31 de julio. Será un gran desafío, pero un golpe muy fuerte para aquellos inescrupulosos que juegan con nosotros y manejan a su antojo los recursos que pertenecen al pueblo. Somos la nueva civilización, somos Anonymous, somos Legión, pueblo de Chile, espéranos. Expectantes, atónitos y atentos nos dejan los mensajes de Anonymous, que más que alterar la tranquilidad del país, propone un nuevo escenario de ataque social sin generar destrozos ni desorden público. Pero no por eso menos letal, atacando el sistema al interior del sistema, dentro de su núcleo digital, sin dejar huellas, registro ni complicidad, de forma anónima.